Yo creo que hablar del 8 de marzo es hablar como de todas estas luchas que se van juntando en distintas agendas y que nos han sido heredadas con el transcurso de los años a las mujeres hoy. Hablar de las condiciones de trabajo de las mujeres en este contexto de pandemia, sí es un cambio de escenarios históricos, digamos, pero nos remite a hablar de la precariedad, de la precariedad y de que no se han superado algunas de las limitantes que han impedido que las mujeres nos desarrollemos completamente en el trabajo. Entrar a los centros de trabajo, los cuales fueron pensados y desarrollados desde una visión muy masculina, logramos encontrar o conquistar estos derechos del cuidado de las mujeres que están embarazadas, de los días de licencia maternal, avanzamos en esas cosas. Yo creo que ahora mismo sigue siendo un pendiente el tema de cómo armonizamos, cómo hacemos que funcionen nuestras vidas, porque también es cierto, a diferencia de los hombres, la labor de cuidado sigue permanentemente en el campo de las mujeres. Hay como grandes retos ahí, porque es, a ver, ¿quieres trabajar o quieres hacer una familia? Si quieres trabajar, pues entonces le vas a entrar a la regla del juego tal como está, tienes que ceder tiempo de convivencia con tus hijos, de cuidados de calidad, de perderte el crecimiento de tus hijos, vaya, de tus hijas. Pero si te vas a dedicar a tu casa, pues nada más va a ser tu casa y vas a trabajar en cosas muy precarias, a lo mejor vendiendo comida, a lo mejor vendiendo productos de belleza, ropa, cosas que te ayuden a completar el gasto, pero que no te permiten hacer una antigüedad laboral. Y por lo tanto no vas a poder tener prestaciones como un aguinaldo o aspirar a tener una pensión. Entonces yo creo que estamos divididas, continuamos divididas en eso. Y el gran tema es cómo hacemos que esto ya no ocurra. O sea, cómo facilitamos la permanencia, el acceso y la permanencia de las mujeres en el trabajo. Hay experiencias muy buenas, por ejemplo, pienso en el sindicato de trabajadoras del hogar. Lo que implicó fue primero llegar a las mujeres, informarlas sobre que tenían derechos, porque muchas de las trabajadoras del hogar lo desconocían, no conocían la ley, no sabían que tenían una ley que las protegía. Entonces fue hablarles de sus derechos, fue formarlas, fue ir a los lugares donde estaban para convencerlas de la importancia de lo colectivo y pues llegar así a la creación de un sindicato de trabajadoras del hogar y de un montón de organizaciones de trabajadoras del hogar que hay a lo largo y ancho del país. Un esfuerzo que es que las mujeres se organicen y lleguen a conformar un colectivo bien organizado, un sindicato como el de las trabajadoras del hogar. Si las mujeres trabajadoras del hogar desconocían sus derechos, las mujeres migrantes no piensan siquiera que tengan derechos en el país en el que están. Entonces pasa también por desmontar ese no tengo derechos porque no es mi país y me están haciendo un favor. Claro que hay derechos. El proceso es muy largo, el proceso es complicado, sobre todo cuando tenemos una política como la actual en donde se persigue a la persona indocumentada, se le criminaliza, se le detiene y se le deporta sin darle oportunidad de nada. A veces impactando en la unidad familiar y mientras la madre es deportada, los hijos se quedaron acá porque a lo mejor los hijos nacieron en México. Igual con las jornaleras, que viajan con sus familias para poder estar en el campo, llevar a cabo la labor y en el campo pasa todo, pasa la vida, pasa la educación, pasa mi relación si voy con mi esposo o con mi pareja, pues pasa en el campo en donde me contrataron. Yo lo que resaltaría es, sí son procesos importantes porque se han colocado discusiones sobre los derechos que tienen las mujeres de todos estos sectores, pero sobre todo resaltar lo complicado que es cuando no tienes las posibilidades, las facilidades por la jornada, por los cuidados, la falta de interés que hay del gobierno, de las autoridades, de que estos grupos conozcan sus derechos, los ejercen libremente, sin que sean consideradas disidentes, sin que sean consideradas opositoras, sin que sean consideradas un peligro, sino personas sujetas de derechos, que lo único que están haciendo es eso, informarse, organizarse para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.